Participará CDH Chihuahua en Congreso Regional de Mediación, Codem poner marcha botones de alertas, Urge Corte Interamericana Venezuela asumir crisis en derechos humanos, Condena Derechos Humanos de San Salvador, ataque del que fueron víctima. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, muy buen día, soy Tania Serrano y esta es la información más destacada en materia de Derecho Humanista. El Instituto Mexicano de Mediación realizará los días 21 y 22 de febrero en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, el IV Congreso Regional de Mediación Tres Culturas, durante el cual se pretende dar a conocer y fomentar la cultura de la paz entre la sociedad chihuahuense. En este encuentro se llevará a cabo el panel sobre Derechos Humanos y Cultura de la Paz, con la participación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Arbendariz, así como el de Justicia Restaurativa, a cargo del instructor y capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, César Trujillo Mendoza. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México puso en marcha botones de alertas en una aplicación telefónica APP gratuita, al tiempo que instaló 27 casetas del sistema de atención de videollamadas Llama y Protege Tus Derechos Humanos, en las 10 visitadurías generales que se encuentran en la entidad, sistema que extenderá dependencias de gobierno donde se presenta el mayor número de quejas de violación a los derechos de las personas. El presidente de la CODEM, Jorge Olvera García, informó que en el último año la Comisión emitió 35 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos en dependencias estatales. La organización Frontline Defenders condenó los actos de intimidación y acoso en contra de Jessica Sánchez Maya y demás integrantes del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca. Urgió a las autoridades locales tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Sánchez Maya y todas las integrantes de esta agrupación. Pidió así también garantizar, bajo cualquier circunstancia, que los defensores y defensoras de los derechos humanos en México puedan seguir con sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a las autoridades venezolanas a asumir con urgencia lo que calificó como grave situación de derechos humanos y la crisis política, económica y social que atraviesa esta nación. Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, advirtió el organismo al difundir su tercer informe sobre el país andino. La CIDH aseveró que el país contradice seriamente los principios del derecho internacional al no aceptar ni cumplir decisiones ni recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos bajo el argumento de que contravienen la soberanía nacional. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de San Salvador, Raquel Caballero de Guevara, condenó de forma contundente el ataque del cual fue víctima la institución que representa, cuando se introdujeron a sus instalaciones para sustraer computadoras que contienen información considerada como sensible. Por tal motivo, solicitó formalmente al director de la Policía Nacional Civil y al fiscal general de la República que se realicen todos los esfuerzos para esclarecer el delito cometido en contra de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estas fueron las noticias más importantes en DHWeb Noticias. Gracias por su atención. Hasta pronto.